Bien, vamos a continuar hablando del tema de la pandemia porque hay declaraciones del ministro de salud quien ha confirmado un alza de casos de COVID-19 en el país. También reconoce que el número de fallecidos ha ido en incremento. Escuchemos a continuación las declaraciones del funcionario encargado de manejar el sistema de salud. El Ministerio de Salud reporta un aumento en los casos de COVID-19 en los últimos días, justo en la época de Navidad y fin de año. Francisco Alaví sostiene que se deben a las aglomeraciones de personas y al poco cuido que existe en tomar las medidas de bioseguridad. También explica el por qué en las últimas 48 horas se reportan más de una docena de fallecidos a causa del virus. La cantidad de incrementos que hemos observado en relación a las letalidades va más hacia el lado de que la consulta no es oportuna, de la que la consulta llega con más de 10, 12 días de haber iniciado sintomatología, que por supuesto esto predispone a que se tenga una mayor cantidad de letalidades. También conocemos que en incrementos de aglomeraciones, que en incrementos de alguna manera del no cumplimiento de las medidas y los protocolos de bioseguridad, pues también se va a aumentar la transmisión de persona a persona. Por el momento hacemos, todos los monitoremos, hemos observado de alguna manera que se han presentado estos 203 casos confirmados por día. En otros países ya han tomado medidas drásticas por el acelerado aumento del contagio, es decir que una segunda ola de coronavirus no se puede descartar. ¿Qué dice el ministro de Salud al respecto? Una segunda ola pues es latente en cualquier parte del mundo y en cualquier país, por supuesto. Ahora, ¿de qué depende esto? Esto depende de todas las intervenciones que se tomen y por supuesto el compromiso de la población. ¿De qué depende? Nosotros no podemos aseverar que vaya o no haber una afección más grande que la primera, definitivamente eso lo va a decidir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y creemos que es muy importante que todos estos especialistas que se suman a las diferentes opiniones, lo hagamos siempre pensando en la salud de la población salvadoreña y precisamente enfocándonos en replicar la promoción de la salud para que los salvadoreños conozcamos que el virus sigue latente y que podemos vernos afectados por esta enfermedad. En el país se reportan más de 1.500 fallecidos, además de más de 40.000 casos confirmados. Las personas más afectadas se encuentran entre las edades de los 20 a los 59 años. Con imágenes de Roberto Martínez y Marpatres, Noticiero Hechos.